bienvenidos al segundo vídeo blog del canal en este caso estamos en un centro comercial estamos pidiendo el desayuno porque chicos y chicas hoy se viene aventura friki misuel y reyche nos han recomendado un lugar de one piece que se supone que es espectacular vamos a ver qué tiendas hay por seúl tengo muchísimas ganas así que vamos a que nos contamos me vuelvo loco os invito a acompañarme a la mejor exhibición que he tenido el placer de visitar en toda mi vida es el mejor pop-up en el que estado con muchísima diferencia cuesta 12 euros y además te dan un marca páginas de regalo y como veis va poquito a poco narrando la historia de one piece esta figura es una barbaridad estuve no es broma 15 minutos mirando todos los detalles de la gran batalla de wano tendréis muchas preguntas la primera hay spoilers por supuesto que hay spoilers como he explicado antes narra desde el principio de one piece hasta wano eje no está en esta exhibición pero como digo hay muchísimos detalles muchísimas zonas para hacerte fotos referencias que os va a sacar una sonrisa hay arcos en el que están muy bien detallados todo muy bien explicado por ejemplo ahí tenéis el gorro de luffy y estoy sin palabras la verdad porque ha sido una experiencia inolvidable ha sido totalmente worth it haber venido a este centro comercial solo para venir a la exhibición y además hay un par de one piece chicos y chicas un bar donde podéis comprar frutas del diablo hamburguesas de luffy puedes comprar la cola de frank y de hecho vamos a hacer una cosa acompañarme y vais a ver que he comprado y a ver qué tal sabe esta es una fantasía chicos o sea me estoy muriendo mira una tartita de 25 aniversario como 8 euros y esto es lo que hemos pedido al final menú de luffy esto es una salsa que a saber que tiene la verdad la frank y cola y el vasito con hielo hay un macagón de chocolate se supone de frank y también aquí tenéis el plato de luffy iba a ver el aspecto de la hamburguesa creo que luffy me ha atracado a niveles estratosféricos o sea bueno vamos a probarlo no sabe a cebolla podríamos decir que nos han atracado a mano armada o sea se nota que son piratas porque esto es una locura voy a mezclar como la dieta con esto tenemos esto también es una patata frita no me sabe la patata frita el menú de luffy y durete durete esto no sé si se hace algo vale cuidado 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 se mete esto aquí está el logo y a ver está muy bueno se salva se salva el tour es maravilloso todo es una barbaridad la tienda está guay y evitar esto a toda costa o sea ir a otro lado vamos a probar el batidito del luffy que es soda con fresa entiendo es una soda de fresa si os gusta la soda está buena está muy buena cuando vas a la exhibición con las entradas te dan una postal más de la primera postal cuál es esta es de bruc está guapa para guardarla así de recuerdo y parece un marca página muy todo y el segundo o vale soy feliz soy feliz robin mi favorita estoy contento pues nada mal esto lo recomiendo lo dan totalmente gratis me parece que la entrada cuesta 12 euros o algo así por lo tanto merece muchísimo la pena y lo dicho evitar el restaurante por favor mira chicos aquí están las camisetas esta es de luffy no sé si es la voy a quitar si mirar esta es la que tengo que me regalaron oscar y rachel por mi cumple y fijaros en este bordado esto está cosido chicos y yo creo que es de las más guapas esta deis luego tenemos una de chopper la de chopper solo tiene esto osea son muy básicas estas camisetas aquí que no tienen por qué ser malo esta deis esta que también me la regalaron rachel y mishwell y esta ciudadera a mí me flipa de corazón y lo está muy bonito al logro que también hay dc en esta tienda no sé si se ve muy bien para el reflejo pero son una barbaridad y aquí chicos te puedes hacer una foto con esa pose quien entiende entiende fijar lo que hemos encontrado leo ostias esta guapa no lo había visto tampoco hay un montonazo de barbaridades de dragon ball chicos o sea estamos alucinando y la que me quiero comprar es esta mira esto es brutal o sea esta va a caer 100% tú te vas a comprar algo a mí me ha gustado una de cápsule corp está ahí y esto es estilo levi total eso te pega de la hostia cuidado eh estas son como estas son hawaianas esta me ha gustado también bastante esta de aquí por aquí pone como veis fusión y aquí aparece Gotenks y están como bastante rebajadas las comisetas así que nada pillaremos la cosa enseñado y para los fans de estudio ghibli mirar todo lo que hay por aquí este centro comercial totalmente recomendado by far mejor que el que fuimos chicos que hay de todo estudio ghibli como veis increíble lo que es que no para eso chavales aquí os voy a dar una recomendación y es esta si veis esta tienda que se llama atamasi nation hacen figuras exclusivas que están muy guapas de hecho fijado por aquí también caí Hay muchísimas, o sea, tienen una barbaridad y lo he dicho, hay muchas también que son exclusivas de la serie de Netflix, tiene por ejemplo GR5 que está soldado. El problema de estas figuras es que son muy coleccionistas y las peñas van a saco. Estas son de otra marca, si no me equivoco, y los precios la verdad es que depende. Pues por ejemplo, estas que son 15,30 o 45,60, estos son 50 euros de figuras. O sea, la vaina de estas figuras es que son pequeñas y son articulables, Corea, Japón, etc. no tienen mucho espacio y prefieren mil veces tener figuras así. Fijaros, estas de Kaiju, que son una locura, la verdad, esas me las hubiera comprado todas. También está la de Masen, la de izquierda, la de Frieren. Me la hubiera comprado la de Frieren sí o sí. Y lo he dicho, las figuras estas de Figuarts, pues por ejemplo, tienen aquí de Kimetsu, tiene de Spiker Family. Mira. Sí, lo de Chinson Man. No me he fijado. Están súper, súper guapas. Y bueno, aquí, una que me ha flipado. No sé si lo sabéis, soy muy fan de Yu-Gi-Oh, es una de mis series favoritas de mi vida. El dragón negro de ojos rojos. Es bárbaro. Son 100 euros de figura. No me parece caro, la verdad. Yo, de hecho, en casa tengo a los dioses egipcios y esta es la caja. Me la estoy pensando también. Y mira, también me estoy pensando esta de aquí. La de Sailor Moon, muy bien y en black. La de Sailor Moon, no, no. La de Luffy, creo que me la voy a pillar. La verdad, me ha gustado muchísimo. Y por aquí tenemos esta, se lo hubiera comprado a Misswell. Misswell, lo siento, está solao. La de Itachi me flipa. La de Nezuko también me parece muy bonita, Sasuke y demás. Pero es que esto no es todo. Bueno, aparte, el Shani aquí, que estos son 300 euros de Shani, lo que estamos viendo aquí. Os recomiendo encarecidamente, chicos, este edificio, si venís a Coreste, lo mejor que hemos visto, con muchísima diferencia. Fijaros aquí que esta Shinoguilla también de Kaiju. Y también hay cartitas de One Piece arriba. Pero es que, si venís por aquí, vais a flipar. Esta, para la gente con su segunda, es una locura. Y a partir de aquí empieza ya, donde estoy flipando con los precios, porque fijaros. Esta figurita está aquí, 20 euros. El dragón blanco de ojos azules, 35 euros, 40. Exodia también. Aquí para los fans, mira, de hecho me la quería pillar. El Black Wall Greymon, me encantaba. Está a 15 euros prácticamente. Mira, Angemon está sold out. Angemon también está sold out. Pero es que hay de todo aquí. No sé, Blind Box de Naruto. El Going Merry tampoco es caro, ¿eh? El Going Merry. El Going Merry. Si no me equivoco es este. Sí. Y no me parece nada caro, ¿no? Son 30 pavos. Es que nos ha costado más, nos ha costado más el que vamos a montar nosotros. Literal. Que el Going Merry. Ah, bueno, y es Morar Online, ahí está Asuna. Naruto, pero el problema, fijaros, este Kaiju a lo mejor me lo pillo. Pero es que yo soy más de figuras ya no tan articuladas, la verdad. Vamos por ahí, también vais a flipar. Esta tienda me parece loquísima. Fijaros aquí. Está todo esto de Naruto, de Pain. Estas figuras me flipan, la verdad. Está Kimetsu, está Boku no Hero. Pero es que fijaros, estas figuras aquí, que cuestan, si no me equivoco, 15 pavos cada una. O sea, estas dos me las hubiera comprado sí o sí. El problema es que está todo eso al lado. De hecho, figuras yo, si no, no había visto yo. No sé cuánto cuestan, igual 15 pavos. Y aparecen casi todos los personajes. Boku no Hero, Shinzo Man, también. Fijaros aquí de Pokémon todo lo que hay, chicos. Están todos los Pikachu, Magikarp, Bibi, Kiara 2, los iniciales. El único problema es que lo guapo está Solange. Así que nada, a ver qué me compro. Chicos, creo que tengo un problema, llevo 5 minutos. Me voy a pillar figuras de Yugi, de One Piece, Dragon Ball a lo mejor. ¿Cómo? No me mires. Las de Tamashis son muy difíciles de encontrar. En Tokio se una tienda y estaba todo solao, todo solao. Y hemos cogido tres figuras que eran las únicas. Black, se te cae todo. Me has cargado. Sí, no sé. RIP dinero. Suscribiros, por favor. Bueno, chicos, aquí acaba el vídeo con estos pedazos de figurones. Espero que al corazón que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis más contenido de este, ya sean seguro en Tokio, me lo hacéis saber en los comentarios. Y la idea, lo dicho, que si lo reventáis, haga más. ¡Apáimos!